Este organismo es que uno tiene que tener capacidad de repitar, tener capacidad de entrenar y tener capacidad de retener a los mejores y los que no, pues me equivoqué y va para afuera. El tipo de instrumentos que usan para poder amedrentar son enormes de acuerdo al 20%, arma blanca al 14%, en otros no se dieron cuenta y no saben. ¿Por qué? Porque algunos de estos robos son bastante ausentes, los sin negocio quizá realmente con que son. Estos son los otros que son. ¿A qué hora sucede mayormente el robo de negocios? Uno pensaría que de las 6 de la mañana a las 12 del día, se considera de mañana hasta las 3 de la tarde, 35, 39, más 35, estamos hablando del 74%. En la noche de 1 hasta las 6 de la mañana prácticamente es menor. Y ya a partir de las 3 de la tarde en adelante no. O sea, cuando los negocios están cerrados prácticamente son menores, solamente cuando están en este momento ya de proceso de trabajo. ¿Cuáles son sus costos derivados de este problema? Que van desde los mil hasta los cinco mil, de los cinco mil a los diez mil, de los diez mil a los cincuenta mil, de cincuenta mil a cien mil y de cien mil a cien mil a cien mil. Todo en cada uno de los temas pudieron hacer varias cosas en su momento, hasta dos o tres acciones. Cada uno de los cuadros aquí se los maneja en el secreto. Gracias. 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 Gracias.